El Hacer, ¿Puedo hacer una entrevistita rapidísima? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, ¿Ustedes? Muy bien, muchas gracias. Oye, a ver, cuéntanos un poquito de esta serie que van a hacer. ¿Ya empezaron? ¿No han empezado? Pues ya ahí vamos, ya casi, casi. Estamos muy emocionados, la verdad. Ya estamos a punto de empezar las grabaciones. En un necesito más o menos. Pero mientras estamos haciendo cosas con el grupo M15, como hoy nos vamos a presentar oficialmente. Y pues muy contentos, la verdad. Ok, oye, ¿Y tienen muchas rolas? ¿Es un disco completo? ¿Son los temas de la serie? ¿Qué nos puedes contar? Ahorita tenemos ya 7 canciones y estamos esperando otros 5 temas para completar el disco, que sería de 12 temas, me parece. Y hoy pues vamos a interpretarles el sencillo, que esperamos que les viste mucho. O sea, hoy están en exclusiva con todos nosotros, ¿o cómo está? Exactamente, hoy estamos aquí preparados para los Keep Choice Awards, para presentarnos ahora sí que oficialmente. Ok, oye, ¿La serie es Miss 15 o M15? Miss 15. Miss 15. Pues todos ustedes tienen que estar atentos para este evento, para verlos cantar, para verlos tocar. Ya saben, en un necesito empiezan grabaciones. Así es. No se pueden perder esto, cuéntanos un poquito de tus compañeros, quién más están en el proyecto. Pues mira, estoy con Jack Duarte, con Yago Muñoz, está Paulina Goto, está Natasha Dupeirón y está Macarena Chaga. Y la verdad es que juntos hemos formado un nuevo team. Este, ya poco a poco ya somos con una familia y está muy chido la noche. Muy bien, oye, ¿nos podrás contar un poquito de tu personaje, qué es el rol que juegas ahí? Nada. Toda su sorpresa. No, pues el truco es la magia de la televisión, no voy a hacer no contarles nada hasta que está al aire. Así es, así es. Muchísimas gracias, pues bueno, te dejo, disfruta el escenario, viva lo rico. No se pierdan, no se pierdan el inicio de M15 y no se pierdan los kitschows awards. Muchísimas gracias. Y nosotros seguimos aquí en vivo en todo este backstage. De este lado tenemos aquí lo que es el Green Room. Ah, mamá, es guapidísima, mira nada más. Hermosa, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Cuéntanos este vestido tan bonito que traes hoy. Es que voy a cumplir 15 años, entonces es mi vestido de 15. Todos cumplen 15, también estás en la serie con Pedro, cuéntanos a ver. Estoy con Pedro y, bueno, estoy con Maca y con Paulina y somos tres quinceañeras. Y bueno, por eso nos vemos vestidas de quinceañeras. Ok, son tres quinceañeras, y ahí hay adelantos de la serie. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, ¿qué pasó? Sí, son tres quinceañeras, no está bien padre. Ok, ya hay unos... Vete para acá, te voy a dejar un tontito para que... Podemos ver un poquito atrás a toda la gente. Cuéntame, a ver, ¿estás en la serie cuándo empiezan? ¿Tú estás en el grupo de alguna banda? Sí, hay una banda que se llama M15 que también vamos a presentar hoy. Este... Y bueno, empezamos a grabar en octubre, la novela creo que es hasta el próximo año, aún no sé. Pero va a estar bien padre, no se la pueden perder. Y va a salir por Nick, entonces... Ok, todo por Nick. Empiezan en octubre. Sí. Tu personaje, nos puedes contar un poquito, también es sorpresa. ¡Hijos que los tienen amarrados! Que eso no me dejan contar, porque es sorpresa. Pero va a estar bien padre, te lo juro, les va a encantar. No, está padrísimo que los dejan así. Lo que yo le he comentado a la serie es que la expectativa de la gente que los quiere ver está increíble. No están como esperando más. Y si nos cuentas un poquito, pues se va a caer un poquito, está en modo... Sí, lo único que les puedo decir es que está bien divertido. La música está padrísima, el grupo está increíble. Y aparte, realmente tocamos instrumentos y cantamos. Entonces es como real esto, entonces está bien padre. Ok, hermosa, pues muchísimas gracias. Oye, ¿al rato te gustaría echar te islam con nosotros o qué? No, ¿qué le dices? Adiós. No, te voy a echar nada, tranquila. No, está corriendo, no, no, ¿cómo crees? No, me cuelgan aquí, ¿cómo te lo voy a echar así? Sí, está ahí arriba. No, ¿al rato? Sí, ok, al rato sí. Sígueme. Sí, sí, al rato. Ajá, pues sí, sí, no me gustó nada, ¿qué pasó? No, al rato nos echamos la... eso, esa cosa, no. ¿Qué? No, a mí no me gustaron esas cosas, me lo han llevado, pero está bien, lo haré. Ok, me parece perfectísimo, Natascha. Muchísimas gracias que me estés, Natascha de Perón. Ya les conté un poquito, ¿no? A ti. Ya les conté un poquito acerca de... ...el evento que... ¡Me conviento! Ah, yo les conté un poquito del proyecto que traen en mente, que son varios personajes, aquí los tenemos, están pasando, entonces, ahorita poco a poco los podremos agarrar. Oigan, déjenme decirles que me topé con una niña guapísima, que no está, pero para nada, para nada, para nada, desarreglada ni desaliñada un poquito. Está todo perfecto, maquillada, aretitos, collarcito, vestiditos, zapatitos, y me la encontré bailando, no deja de bailar y bailar, de hacer entrevistas, de hacer toda su chamba y de disfrutar este día. Cuéntanos, ¿cómo estás, Pau? Contenta, feliz, es el segundo año que me toca conducir en backstage para los Kid Choice Awards, y hoy me presento con M15, es nuestra primera presentación, vamos a cantar, nuestra primer sencilla, entonces, súper contenta. Oye, entonces, hoy la vamos a tener en friega, bueno, no tenerla, vamos a ver en friega, porque estás en backstage, ¿vas a presentar algún premio también? Sí. O sea, va a estar en backstage, va a presentar premio, y vas a estar en la banda. Así es, como loco. Por eso no deja de bailar, entonces. Obvio no. Para no perder la pila. Vamos acelerados, mucho, pero feliz, chido. Oye, este segundo año, ¿cómo ves? ¿Cómo ves el escenario de este año? ¿Cómo ves toda la organización? Yo creo que va mejorando cada vez, ¿no? Está increíble, los colores están súper prendidos, siento energía, súper padre, van a ver muchos artistas, cantantes, increíbles, entonces es un eventazo, está súper bueno. Oye, yo vi que el año pasado te aventaron slime, y ella hizo una broma también para aventarle slime a los chavos de motel. Un poquito, algo así sucedió. O sea, Galicia la aplica, pero durísimo, y de repente ves cómo avienta cosas y ella corrió y dijo, me desaparezco. Pero creo que esta vez otra vez los chicos de motel vienen. A desquitarse. Y conganza. Pero espero que no sea contra mí, espero que sea contra Jurem. No, Jurem ya lo vimos que está decidido a empaparse de slime. A la que quiero ver empapada de slime es a ti porque corres siempre. Pues ya, ya verás. Ojalá se me permita, pero bueno, después te cambiamos, yo te presto una playera limpia, algo, ¿no? Sí, por favor. Ok. Oye, ¿el premio que vas a presentar, cuál es? ¿Sabes algo? Sorpresa. Ay, pero nada más que nos digas cuál es la terna, no nos digas quién lo gana, ¿qué pasó? ¡Qué sorpresa! También, es que todo es sorpresa en este lugar. ¡Qué sorpresa! ¿Qué te parece si invitamos a este muchachón? Míralo nada más, ¿cómo anda? ¡Bien, bien! A ver, a ver muchachón, muchachón guapo galán, mira nada más, anda tirando rostro y todo. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, bien, chico. Oye, ya se nos fue Pau, ¿qué pasó? Así es, así es la Pau, como se pone el rollo de que se va a poner de quinceañera, se pone bien loca. Le andaba cerrando el ojo y de repente dijo, no, ya no, pero saludando. No, no, pero ¿cómo crees? Acá está, unos zapatos violanes y este vestido. Y por acá están unas chicas guapísimas, ¿por qué no pasan? Me platican, Natasha, Diana, se ven muy bien. A ver, platíquenos de su... Yo, pues nada, un vestidito, ¿por qué no? Unas medias y unos zapatitos altos de color negro para que no haya otra cosa más que ponerle. ¿Y tú, Diana, te tardaste? ¿Te tardaste en escoger? A ver, me tardé, agarré un vestidito y ya le puse mis botas favoritas y ya con eso. Increíble, pues se ven muy guapas, ¿eh? Ay, Pablo, ven acá, ¿cómo estás? Tenían ahí abandonado, la verdad. Oye, platícanos de tu look, ¿te ves muy bien hoy? Yo busco un look bastante simple, pero siempre con colores muy fuertes. El negro es mi favorito, como pueden apreciar, pero siempre el buen estilo va acompañado del color negro. ¿Y los aretes son nuevos? No, no son nuevos, pero ya son más grandes que la vez pasada. Ya vi. ¿Y el de aquí? Ya, esos son los que me dejé hace años, pero ya no pienso hacerme más. A ver, una vuelta, por favor. Oigan, pues yo los veo a todos muy bien, pero la verdad como que siento que les hace un poco de falta de color, ¿no? ¿Qué no han escuchado la frase que dice que la moda siempre pasa, pero el slime nunca? ¡No! Te vamos a dar el blimp a la mejor película animada. Claro que sí, pero antes de conocer quién es la ganadora de la categoría, vamos a ver qué tanto saben de las películas nominadas. ¿Qué les parece? Bueno, vamos a comenzar, ¿están listos y preparados? Ok, Twin Pop, nuestro primer nominado tiene que ver mucho con cabello. Su nombre se parece a entrelazados o... Enmarañados o... ¡Enredado! ¡Enredado! ¡Respuesta correcta! ¡Muy bien, Twin Post! ¡Muy bien! Eso es todo, Twin Pops, lleva la delantera los Twin Pops. Y ahora vamos con el Mesías A ver, pongan mucha atención La siguiente película animada por computadora Fue dirigida por Tom McGrath Y recaudó 46.016.833 dólares El fin de semana de su estreno ¿Qué película es? No sé, pero... ¡No sé! ¡Respuesta incorrecta! ¡Respuesta incorrecta! La respuesta correcta es... ¡Mega Mente! Lástima por el... ¿Por qué a ellos se la pregunta más fácil? ¡Lástima por el Mesías! ¡Ahora vamos con los Twin Pops! ¡Claro que sí! La siguiente pregunta A ver, a ver ¿Es una guacamaya? ¿Su nombre es como de una ciudad de Brasil Conocida como... De Janeiro? ¡No la sé! ¡Es muy difícil! ¡De Janeiro! ¡Tengo que pensar, tengo que pensar! ¿Michael? ¿Michael, qué haces? ¡Michael! ¡Me río! ¡Río! ¡La respuesta es río! ¡Correcto! ¡Yeah! ¡Muy bien! ¡Twin Pops! ¡Bum, bum, bum! ¡Río! ¡Bum, bum, bum! ¡Río! ¡Vamos con el Mesías! A ver, Mesías, ponga mucha atención Usted no ha atinado ninguna Estoy observando Y obviamente Estaba haciendo las preguntas muy fácil Para ellos ¿Y sabes qué? ¿Sabes? Usted ahorita no me interrumpa Yo soy aquí el que está conduciendo No me agarre de mi saco, señor Mesías Te voy a decir la pregunta Pon mucha atención Que estás muy dormidito A ver, a ver La siguiente pregunta es Tuvieron que pasar 10 años Para que Lee Uri Se dirigiera por tercera vez Esta historia Donde además pone su voz Para dar vida a un payaso ¿Qué película es? ¿Qué pregunta es esa? ¡Oh! ¡Respuesta incorrecta! ¿Qué pregunta es esa? ¡No! ¡Estoy Story 3! Tranquilo Tranquilo, tranquilo, señor Tranquilo, señor Mesías Eso se le pasa por no estudiar Y La película ganadora ¡Yurem! Tranquilo, cálmese La película ganadora Es Toy Story 3 ¡Es un juego! Tranquilo, tranquilo Se va a meter conmigo Se mete con mis amigos Bueno, yo creo que nosotros nos vamos Esto se está poniendo ¡Suscríbete!